¿Y los ritmillos estos que te pasé? ¿Te has escuchado alguno? Sí, tío, el ritmo ese de Rakim me escribí una cosilla, es más, ¿no? O sea, pero que está vacío... Sí, tío, me escribí una letra hablando de cómo conocía la inspiración, ¿sabes? Lo que pasa es que no sé cómo entrar, no tengo la introducción, claro. Yo la movida la empezaría a Capón, tío. ¿Cómo? A Capón. Cuando quería llegaba, no requería llamada Por esa puerta donde días antes otras salían entraba Y así amaba, bueno, así me alejaba De mis manías de pasar los días con cada día que estaba Yo poesía la llamaba, para mí pensaba No voy a coger un tren que no se acaba Pero me conocía y me daba lo que sabía que estaba siempre buscando Y así conocía a mi amada Dame tu tiempo y te daré una canción Me dijo tú a mí, llámame inspiración No había opción y desde entonces vive en mi habitación Junto a mí, porque la métrica ya me enseñó más que cualquier profesor Es así, yo me lancé pero en vano Me dijo quita, ¿dónde has visto que en la primera cita? Ya estás metiendo mano Aún es temprano, no sabes lo que tu voz necesita Practica, aún no dominas el tono ¿Ves cómo fluye? Cómo ella huye de ellos Cómo te engulle y cuando es tuya dices Uh, yeah Siempre te incluye Convierte en un muelle tu cuello Hasta el punto que a otros MCs influye Yo la quise retratar Y era tal mi afición Que en siete años no dejé de prestarle atención No sé de dónde viene esta devoción Pero está claro que es más grande que cualquier religión Me dijo has de jugar, tú les podrás deslumbrar No es adular, te es ayudar a capturarles tu rap singular También me dijo no te voy a ocultar Que estoy segura sin ninguna duda que superarás el umbral Me dijo vas a dejar de rimar Como hasta ahora porque estás rapeando sin más Y eso para otros está bien pero no para ti Porque tú tienes un talento que hay que explotar Has en ti, no me decepciono Se impresiono de todos los flows que invento No, puede parar esa mirada que rápidamente reviendo el micrófono No crezón, no, mi corazón Mi diosa de ébano La escribo en forios, en archivos, Word o en el teléfono Le dije por qué vienes cuando quieres por cierto Me dijo llego tarde, no me esperes despierto Le dije no te necesito para escribir Y ella me dijo lo que escriba sin mí no será cierto Eso es verdad, Goh, eso es verdad, que te dijo aquella musa Lo que escriba sin mí no será cierto Pues será verdad, tío, sedúcela, ya no tienes excusa Lo que escriba sin mí no será cierto Está claro, como, cuenta lo que te dijo esa voz Lo que escriba sin mí no será cierto Procura que nunca te abandone la inspiración Jabato Jones está en el ritmo